Moderato se suma al género urbano y lanza tema de reggaetón junto a Karol G. Foto tomada de web, Moderato regresa de su retiro con un tema que sorprendió a sus fans. El grupo, Rockero, ha demostrado que se acopla a cualquier género musical. Ahora demostraron que también pueden contar reggaetón. De acuerdo con 24 Horas, Moderato lanzó Caballero, tema de reggaetón que interpreta junto a Karol G. Sin perder su look, Jay de la cueva y demás integrantes de Moderato incursionaron en el género urbano, lo que ha dividido opiniones de los fans rockeros del grupo. Asco de música, entre otras críticas les escribieron en Twitter ante el anuncio. Aunque la banda había dado algunas pistas sobre el nuevo material, los seguidores de redes sociales no atinaron, por lo que la sorpresa fue mayúscula, derivando en miles de reproducciones. Superfan de Moderato por años, por lo verdad esto no vieja con ustedes.